Aunque está húmeda, a ver, pues que esté seca, ¿vale? Podemos dejarla así, pero normalmente es un poco más húmeda. O sea, aunque no se enganche, se engancha porque, por la parte de práctica, claro. Pero, o sea, si tú haces el amasado de este tipo, según vas rompiendo la masa, ¿vale? Si lo haces a una cierta velocidad, entonces no se enganchaba casi, ¿vale? ¿Sí?